La ciencia y la tecnología en el país asumen nuevos retos de desarrollo social en este siglo XXI para la consolidación del plan de la patria. Ese fue el tema central durante el ciclo de conversatorios realizados en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ciencia y tecnología que sea cada vez más útil para el pueblo venezolano y para los proyectos revolucionarios. Esta es la etapa económica de la revolución, una etapa política que se mantiene, una etapa social que se mantiene y ahorita estamos como en un tercer escalón. Manteniendo los dos anteriores es la etapa económica. En el hacer económico, en el quehacer económico, en la producción de bienes y prestación de servicios hay un papel fundamental en el mundo de hoy, en Venezuela, en el mundo todo y en Venezuela de la ciencia y la tecnología. Pensar y repensar los modos como hacemos ciencia y tecnología, dónde lo hacemos, cómo lo aplicamos, los límites éticos que tenga, cómo transferimos ese conocimiento, cuál de ellos es libre, cómo lo intercambiamos. Son todas reflexiones pertinentes. Un impulso que logra impactar de manera positiva el desarrollo productivo del país. Por esa vía podemos desarrollar la agricultura, la industria, la construcción, las telecomunicaciones, los distintos sectores que tienen que ver con la producción, con la distribución, con la comercialización de aquellos bienes, de aquellos servicios que son absolutamente imprescindibles para satisfacer lo que son las necesidades básicas y esenciales de la gente. Y es que con grandes retos científicos y tecnológicos el compromiso del instituto se hace cada vez mayor. Debe caminar hacia una relación fundamental con el pueblo, debe caminar hacia una relación fundamental con el sector productivo, debe caminar hacia que lo que se hace en los laboratorios pueda llegar a la gente. Estamos en esa construcción. Nos lo dijo el presidente Chávez siempre, tienen que pensar en qué ciencia vamos a hacer para el país, una ciencia que sea capaz de resolver el problema. El debate continuará para garantizar cada vez más el derecho del pueblo a la ciencia y a sus innumerables avances. Las interrogantes que han surgido de este ciclo de ponencias serán debatidas y discutidas este próximo 5 de julio en mesas de trabajo aquí en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La idea es hacer de la ciencia y la tecnología el pilar fundamental en el desarrollo del país. Verónica Chacón, Casio, La Noticia.